hay gente que tal como están yo espero que todos ustedes estén bien bienvenidos a otro vídeo de este canal dicho ganar en su canal y dicho vídeo está dedicado para toda aquella persona que quiere escuchar el dembow la conecta si eres nuevo por este canal yo sugiero que te suscribas que activa la campanita y que des like a este vídeo también que me siguen las redes sociales para que vean qué significa que un hombre esté bueno vámonos con el vídeo y es que recientemente nuestro chimbala el pequeñito mami uno de los demboceros más versátiles que tiene el dembow y también fue productor a sus inicios de su carrera nos muestra un preview de lo que puede ser el verso de monzar la para en una futura colaboración que se entrenará pronto llamada la cornea dicho verso al parecer de monzar la para viene con muchas puyas y mucho fueguito como el juego de mario y te voy a traer el verso el pedacito del verso de monzar la para hasta los piquilaos llevaron esta vuelta y hasta el croc también llevó en esta vuelta fue como destruirle la canción del croc en una sola línea de monzar sabemos manejarse un poco y el de los piquilaos el trato se llama así a quien menciona bueno el único que ha expresado opinión sobre esa línea de monzar la para hace lo siguiente una presentación que tenía una fiesta como que él dijo la buena una fiesta de una fiesta porque tú llevas menos gente de la fiesta de los piquilaos no es verdad sí sí para que tu mujer te estive pegando lo cual ni nadie dice nada me lo voy a almorzar 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 a pesar de la cuarentena estos cuatro artistas que van a aparecer en este tema no paran de trabajar mozar el mayor sin bala y roche que tiene su canal de youtube en fuego con fire esto es un vídeo una canción cada semana o cada dos semanas como máximo algo así y roche sigue trabajando y esto de la con él puedes que abra la puerta a la tercera guerra mundial tú crees y siguiendo con leo rd estamos a traer un flashback de la música urbana a nivel de lírica y es que pablo pidi va a sacar una nueva canción de mano de leo rd puede ser un comeback de la carrera de pablo pidi uno de los raperos más emblemático dentro de la música urbana y fue uno de los primeros raperos que hizo el crossover de rap a dembow llevando la línea del rap al dembow todos conocemos cuando pablo pidi salió que fue una grasa rulli ruiling ruiling me hace golo golo y es que ya no dembow para que bote el cuero son dembow emblemáticos de la carrera de pablo pidi y leo está haciendo lo que un productor sabe hacer hacer brillar a su artista mi estilo y lo bautizó un libre estilo rajamos par de muli ripiamos par de kilos a los que no creen en la pichela de vampiro cuando traje negro y cuatro cajetines el artículo verano sudándolo lo tanto tal vez tú piensas que yo estoy en vicio que estoy loco si yo me le hago el loco cuando no te conozco y fijo con el loco y te rompo el cuerpo con hoy con hoy con hoy con pablo pidi y que ya no dembow hey qué tiempo es qué tiempo es ahora vámonos con kenzer que está trabajando también mucho y nos muestra un preview que eliminó en instagram pero como dice en twitter tenemos plata y es que que se está trabajando con musicólogos recuerden que keynes ya está escalando poco a poco su carrera musical ya que tiene fiturings en su haber muy importante recuerda que quedaba con bulova que respete los respetos de que respeto usted mmg malta morena grande y su primera canción con bulova obviamente o sea llegan los tigers respecto en los talleres se me olvidan pero si te va a traer el preview de la canción que va a sacar musicólogo y que dice ahora va con la libreta ando dando vuelta en la gispeta soy blanquito y limpiecito ya no me sale ni peca antes estaba pegó a subir como la grega y si voy a la iglesia está la hermana peca tengo un flow que está de pinga haciendo dinero nunca puya con un escudo para el que tira puya en tiempo de pandemia cerrar los aeropuertos y me pregunto lo que diablo estará haciendo el avión de la mujer tuya quien ser representando la nueva escuela en este vídeo y representando el trabajo de un nueva escuela quien se está trabajando mucho en su música recuerden que su última canción que a mí me gustó fue un trago fue recientemente obviamente y todavía estamos trabajando con sacar de la nueva y bueno si tuviera hasta esta parte del vídeo déjame agradecerte mucho por esto y es que estamos casi monetizando el canal si no lo sabías y eso sin ustedes no se puede lograr muchas gracias en todo corazón y por cierto por cierto bueno suscríbete y sigue en las redes sociales recuerda que 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 subo vídeo casi todos los días sobre la música urbana y el resto del mundo también te sugiero que te pongas a leer que respete el toque de queda y que te pongas a respetar el distanciamiento social donde quiera que vayas bye